¿Qué tal? Bienvenidos a Humanistas Sin Complejos, este maravilloso proyecto que, como bien sabéis, abre sus puertas en un hemiciclo maravilloso, el que cada uno tenemos en nuestras cabezas. Tenemos un hemiciclo donde siempre dejamos un hueco, ahí donde se tiene que poner la maestra y el maestro, que en este caso están representados por los invitados que aquí siempre traemos y tenemos la suerte de poder conversar con ellos también en nombre vuestro, que sé que estáis ahí escuchándonos ahora mismo, que sois cada vez una comunidad mayor y que a la vez también seguro que pensáis en aquellas preguntas que os gustaría que le planteásemos. Pues esto es muy sencillo, tenéis humanistasincomplejos.com o bien las redes sociales donde bien también podéis plantear en este planning de invitados que van viniendo y que también os vamos anunciando. Antes de entrar en materia y de dar la bienvenida a nuestro invitado de hoy con un tema, madre mía, qué tema, Alexis Piquer, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola Eduard, pues estoy muy bien, muy emocionado porque sabes que entre todos los temas que tocamos el cine es como mi debilidad y tener la ocasión de hablar con nuestro invitado, pues no, muy contento y un poco nervioso, que hacía tiempo que no me pasaba, así que supongo que es bueno. Sí, aparte como por decirlo de alguna forma, Alexis y yo en este podcast somos un poco como cipizape, es decir, compartimos pasiones, en este caso por el cine, pero lo suyo siempre es más devoto de un cine, quizá más profundo y yo me dejo guiar más por Marvel para entendernos. Más masoquista, más masoquista. No, pero al final, oye, también tiene sus ciertos toques profundos, oye, no sé. Bueno, la cuestión es que hoy reflexionaremos sobre esto y mucho más y más también para todos aquellos que seáis madres o padres. Todos los que amamos el cine hay ciertas películas que podamos considerar al gusto de consumidor obviamente clásicos y que también tengamos muchas ganas de compartir ese momento, de esas películas que nos han marcado y que querramos compartir con los pequeños de casa. Hoy el título del libro es el siguiente, de Blancanieves a Kurosawa. Ya habéis visto que la cosa va de cero a concretamente mil. La aventura de ver cine con los niños y hoy con nosotros su autor. Javier Ocaña, bienvenido. Me encantaba de estar con vosotros. Un auténtico placer, como decíamos, hoy es día de lápiz y papel o de concretamente la aplicación de notas del móvil. Hoy cogeremos muy buena nota de lo que es precisamente eso, ver esas películas y ver cómo padres y padres las elegimos y que de alguna forma también debamos contar, porque muchas veces estás viendo la película y esas otras, entiendo Javier, no sé si lo has vivido, pero de estar viendo una película y que constantemente te van preguntando, oye papá, o oye mamá, ¿y esto por qué? ¿Y eso por qué aquel otro? Se convierte en un cineforo en directo mientras estás viendo la película y tú vas pensando, niño, que te la vas a perder. Yo con los míos los he ido acostumbrando poco a poco a que no charlen mucho durante la película. No quiere decir que no hagan una pregunta de vez en cuando, incluso que no me digan en algún momento, para un momento, que necesitamos saber una cosa. Pero creo que lo ideal es verla y luego, si acaso, preguntar. Yo creo que cuando mi generación, por lo menos cuando éramos pequeños y veíamos las películas, no nos enterábamos de todo en todas las películas. Había películas que te enterabas de la mitad de la mitad y con eso era suficiente para aprender cosas, para divertirte y luego empezaban las dudas. Y creo que incluso con los años adquieres una visión distinta de las películas que habíamos visto de pequeño, viéndolas de adulto o recordándolas de adulto. Entonces, bueno, se puede parar y se puede hablar, pero no soy muy partidario de estar todo el rato comentando, que creo que paraliza un poco lo que es la emoción y el divertimento de ver una película. Bueno, pues se lo diría a mi hijo Bruno. Debes saberlo. Creo que es de obligatoriedad que lo sepa. Pero bueno, en todo caso, sí que es verdad y estamos de acuerdo en ello. Y Alexis, ahora te haré una pregunta a ti y en nada te dejo para que preguntes libremente a nuestro invitado. Pero sea el relato que se ha expresado en la gran pantalla, en el televisor, en un papel, en un dibujo, siempre va un poquito más allá, obviamente. Siempre hay un porqué en ese relato. Los hay, que son puramente por puro divertimento, pero siempre hay algo que contar. Por lo tanto, es importante y ahí creo que tendremos hoy una charla muy interesante de explicar a los pequeñajos todo aquello que se están perdiendo de ese relato y de esa historia que le están contando. Alexis, ¿qué película viste tú de pequeño que no te tocaba por edad? Por accidente. A mí me pasó con El exorcista y hasta ahí puedo contar. Porque bueno, me dio por mirar cuando ya estaba en cama, me dio por ir al comedor y me comí una escena que no tocaba del exorcista. Y ahí, bueno, me quedé con unas pesadillas bonitas, ¿eh? Pero bueno, no es un ejemplo de lo que hoy nos ocupa. ¿A ti qué te pasó, Alexis? Pues voy a ser muy poco original porque esta puede ser una de las películas. El exorcista. Y precisamente cuando leía el libro de Javier, la sección de terror, me acordé de que la fui a ver precisamente con nueve años porque mis padres iban al cine cada domingo a la sesión matinal, que eso no sé si se está perdiendo un poco. Y yo veía las películas de terror con mi madre. Mi padre no le gustaba el terror y a veces como que nos dividíamos. A veces íbamos a una misma película y a veces nos separábamos. Y con nueve años fui a ver El exorcista. No acabé. Creo que me perdí los últimos veinte minutos y salí al baño a devolver la comida, el desayuno. ¡Guau! Con nueve años, ¿eh? Ahí te graduaste de golpe, ¿eh? Ahí me gradué, ahí me gradué, sí, sí. Ahora entiendo muchas cosas que me pasan hoy en día. Pues nada, Alexis. Ahí yo creo que has abierto la lata de una de tantas preguntas que quieres plantear, Javier, seguro. Muchísimas, pero con tu primera pregunta que has formulado, Edward, acerca de ir comentando la película durante la misma película, me pregunto, Javier, sobre la idea que tienes de comentar las películas al terminar la película. Porque aquí me he encontrado con muchas variables. Hay gente que le gusta hablar, comentarlo, y hay como que personas que les gusta tener su tiempo para digerirla. Con tus hijos, ¿cómo ha sido esa experiencia? Depende de la película. Depende de la película. Yo creo que ellos son los que tienen que llevar el ritmo y la voz cantante a la hora de la conversación. Nosotros, desde el principio, desde que eran muy pequeños y empezaron a ver películas que tenían dos o tres años, establecimos un poco como rito final el aplaudir. Aplaudir cuando terminaba la película. Entonces, los niños, casi siendo bebés, aplaudían y nosotros aplaudíamos y ese rito les gustaba. Después, se podían hacer preguntas y lo normal, lo más habitual es ¿qué tal te ha gustado? Partiendo de esa pregunta tan sencilla y tan fácil. Y son ellos los que llevan la voz cantante. A mí tampoco me gusta que mis sesiones en casa se conviertan en un cine club. Porque no es un cine club. Y no es que le tengan que sacar todo al momento. Un poco en la línea que tú dices. A veces las películas se necesitan reflexionar y si los necesitamos los mayores y los niños más todavía. A lo mejor incluso están deseando de que simplemente acaba la película para jugar con sus cosas y seguir con otro tema, aunque les haya gustado mucho, y no que su padre o su madre le dé la vara ahora sobre lo que hay que sacar de toda esa película. Lo que hay que sacar, eso queda en su cabeza y eso te lo aseguro. Queda en la cabeza del niño y de la niña, sea pequeño, sea mediano o sea ya más mayor, de la fase final del libro, que yo sitúo ese punto límite final en los 14 años. Entonces, es normal que cuando sean algo más mayores se hable algo más y cuando son más pequeños se hable poco. Dependiendo de la película también. No es lo mismo ver los Cajafanzasma, que es pura diversión, jolgorio, y no hay nada más allá que ver matar a un ruiseñor a la que se le pueden sacar 10.000 enseñanzas. Entonces, yo he intentado básicamente no ser un padre pesado. Porque cuanto más pesado me pongo, menos lo agradecen ellos. O sea, que no vas con un decálogo a cada película que vas a ver, con una serie de preguntas finales, nada que ver, ¿no? Nada, nada que ver. Yo creo que la emoción y el divertimiento debe ser básico. Yo al final me fijo un poco en lo que yo hacía de pequeño. Y yo no las veía con mis padres porque mis padres estaban trabajando todo el día y tenían un negocio propio y no tenían tiempo de ver películas conmigo ni con mis hermanos. E incluso yo fui más adelantado que mis hermanos mayores a la hora de ver ciertas películas. Pero yo en todo caso las comentaba con algún amigo o con alguna amiga que sí que le gustaba el cine, pero no en el sentido del cine club, del concepto de cine club, de pegar la charla final y asimilarlo todo al momento. Yo creo que eso va quedando y lo importante es el divertimento. Claro, el planteamiento es totalmente distinto precisamente a un libro que creo que se llama Cine Club, que leí hace muchísimo tiempo, que también es la experiencia de un padre con un hijo que abandona los estudios, pero que le obliga a ver, no sé si tres, cuatro, no sé cuántas películas a la semana. Y ahí sí que se preparan para comentarlos y que quiere el padre sacar algo de provecho, si se puede. A ver, yo ese libro sabía que existía y nunca lo quise leer porque, a ver, yo el libro no me pongo a escribirlo hasta que Península no me llama ofreciéndome escribir un libro, entre las propuestas que hace una de ellas era las películas que ves con tus hijos y hasta ese momento que yo firmo el contrato no me pongo a escribir. Pero yo sabía que existía ese libro y yo sabía que tarde o temprano igual escribía algo semejano, con lo cual no quise leerlo. Entonces, había gente que me venía comentando cuando empecé a escribirlo, ¿hay un libro por ahí que se llama Cine Club? No sé qué es. Sí, sé que existe, pero no quiero leerlo. Pero tú, en el planteamiento, que eso ya lo conocía porque la gente me decía más o menos cuál era el planteamiento de Cine Club, has dicho dos palabras que van totalmente en contra de lo que yo hago. Una es obligar. Entonces, he dicho, obligó a su hijo a ver no sé cuántas películas a la semana porque se quita. Es que el concepto obligación yo lo tengo desterrado, desterrado con el cine en casa, completamente desterrado. Cuanto más te empeñes en que vean una determinada película, menos la van a ver. Entonces, tú puedes establecer, como cuenta en el libro, trucos de que ellos elijan la película previa a selección tuya de 5 o 6. Con lo cual, al final, la has elegido tú. Ellos están contentos porque la han elegido ellos, o creen que la han elegido ellos, pero en realidad la has elegido tú. Y el concepto de obligar a alguien a una serie de pautas de ocio, ya sea el cine o ya sea te voy a obligar a apuntarte al equipo de fútbol. Como padre me parece un error. A mí me encanta que mis hijos hagan deporte. Mi hijo juega al fútbol y además es bueno. Y mi hija juega al baloncesto y era solo regular. Y a mí me encanta que hagan deporte porque yo hice deporte y el deporte de equipo me transmitió un montón de valores y de conocimientos vitales, pero no obligo a mis hijos a que hagan deporte. Y entonces, ¿cuál fue el planteamiento de tu libro? El planteamiento, básicamente, fue. Bueno, yo, cuando a mí me llaman de península, los niños tenían 13 y 11 años. Ahora tienen, ya 15 tiene Julia la mayor y 12 para 13 el pequeño. Yo había visto muchísimas películas con ellos desde que eran pequeños. Películas que no siempre habíamos visto los tres juntos. A veces los había visto con uno, a veces con otro, a veces con los dos. Porque cada uno tenía sus gustos personales con respecto a las películas. Y yo había visto que eso había funcionado. Que ellos eran el concepto cinéfilo de la vida. O si quieres un concepto menospedante, amantes del cine o admiradores del cine. Y yo había logrado que desde muy pequeños vieran películas que no ven los niños de su edad normalmente en otras casas. Películas de hace muchísimos años, películas en blanco y negro, películas de otros países, películas más complejas, más difíciles. Pero entonces yo, la esencia central del libro fue la siguiente, que es muy parecida a la que yo tengo dando clase a los universitarios que le doy y a gente en instituciones públicas. Ir subiendo escalones poco a poco. Yo creo que ir subiendo escalones poco a poco es como uno se aficiona al cine, es como uno aprende del cine. Y empezar por cosas sencillas, que no quiere decir malas. Algo sencillo es Doraemon o Bob Esponja o Blancanieves o Pinocho o Dumbo. Pero son grandes películas o muy buenas series de televisión. Y poco a poco ir subiendo e ir estableciendo conexiones entre unas películas y las otras. Entonces, cada vez un poco más difíciles, un poco más complejas, de otro tiempo, con otros ritmos. Y entonces eso yo lo he hecho a lo largo de 12 o 13 años con ellos. Y veo lo que hemos disfrutado juntos. Al final, más que la meta, lo importante es el camino. El camino de que cada semana o cada dos o tres días estés viendo una película con tus hijos. Que tú sepas que esa película es buena en el sentido artístico, en el sentido emocional, en el sentido cultural, en el sentido social. Todo eso, pero sin enseñárselo, sin darle la charla. Y que sabes que eso va a quedar en su cabeza y en su corazón, en cierto sentido. Aunque suene un poco cursi. Y entonces a mí me ha funcionado. Y entonces era contar una crónica de cómo yo lo había hecho. Para mí hubiera sido más fácil, incluso más comercial, como vengo diciendo, titular el libro 150, porque hay 148 películas que se desarrollan. Haber titulado el libro 150 películas para que su hijo sea un amante del cine. Pero yo eso no lo sé. Yo no puedo prometer que si usted lee ese libro y sigue lo que yo he hecho, su hijo va a ser un cinéfilo. Pues es que igual no. Porque igual cada casa es distinta y cada niño es distinto. Entonces me parecía más honesto hacer una crónica personal de cómo yo lo había hecho, de las enseñanzas que yo iba sacando, de cómo íbamos variando de género, de época y de todo. Y luego cada cual, desde que compra el libro, lee el libro, el libro es suyo y ya. Si él o ella, como padre o como madre, quieren verlo como una guía didáctica, pues me parece bien. No está escrito para eso, pero si lo quieren ver así, me parece fenomenal. Este camino, que a mí me ha parecido que tiene mucho de viaje, tiene carácter prescriptivo para niños, para que los padres puedan iniciarse en el cine con sus hijos. También para adultos, o sea, puede ser un faro para adultos, porque a mí me han entrado muchas ganas de volver a ver algunas películas y otras que no he visto y como que también las tengo en mi lista ahora. Sí, sin duda. Yo creo que conforme yo iba escribiendo, iba pensando en el fondo de que no era solo un libro para padres y madres, que luego se ha confirmado porque me lo han venido repitiendo, tanto en Twitter e Instagram y en presentaciones, me han venido repitiendo que no es un libro solo para padres y madres, sino que sirve para iniciarse con el cine. Antes de ayer, si alguien se mete en Twitter, en un tuit de ayer o antes de ayer, contesté una pregunta exactamente así, diciendo que le había servido a ella para iniciarse en determinadas películas, en determinados ámbitos que no había visitado. Es un libro que también puede servir mucho y yo siempre lo veo también, porque además he tenido muchos alumnos en ese sentido, para profesores, para educadores en el más amplio sentido de la palabra. Yo suelo tener muchos alumnos de profesores de literatura, de filosofía, de arte, que intentan utilizar el libro como herramienta didáctica en sus propias clases y que utilizan el cine como herramienta didáctica. Y entonces yo creo que para ellos también les puede servir. Pues yo creo que tu libro puede ser un alivio porque muchas veces uno no sabe por dónde empezar. Hablo de niños y niñas y hablo de adultos. Yo muchas veces me lo he planteado y no sé si ir por directores, por décadas, por géneros... Por todo, hay que ir por todo. Por todo. Yo siempre cuento a los alumnos, para un poco picarlos y todo eso, que el concepto para mí especial en ese sentido es tirar del hilo. Tirar del hilo es básicamente cuando tú has visto una película de un gran director o de un buen director que no conocías y te ha gustado mucho, intentar ver algo más sobre eso. Si has visto una época de un movimiento que desconocías, como puede ser la novela, el free cinema, el cine soviético, lo que sea de cualquier época, y te ha entusiasmado y te ha impactado, tirar de ese hilo, ir tirando de hilos continuamente y que esos hilos sean distintos los unos de los otros. Yo creo que el cine, para el amante del cine debe ser diverso y respeto muchísimo a la gente que está muy especializada y que solo ve un tipo de cine, que puede ser el cine social de autor europeo o que puede ser el cine de Hollywood comercial. Ninguno es mejor que el otro. Pero a mí me gusta ser un espectador diverso. Solo hay un único problema en eso de tirar del hilo, Javier. No sé si sabes cuál es. Es el tiempo, ¿no? Es evidente. A mí me encantaría que el día tuviera 48 horas en lugar de 24 porque además tengo la suerte o la desgracia de que no solo me gusta el cine. A mí me encanta leer, me encanta la música, me encanta ir a conciertos, a exposiciones, a ver jugar al fútbol a mi hijo, a tomarme una caña con los amigos. Pues que el tiempo es el gran problema y la gran hazaña que tienes que conquistar. Y después hablando del tiempo también, cómo compaginar lo novedoso, lo actual, que también hay cierta presión social por estar en esas conversaciones con todo lo que hay por atrás y que te gustaría recuperar. Yo me he encontrado muchas veces en esa tesitura. No, te entiendo perfectamente porque me la encuentro yo también. Yo hay muchas veces que me harto un poco y digo, paso ya de presión social, paso de que, y más allá, conmigo, que me dedico a esto. Es decir, que yo al final estoy haciendo dos o tres críticas a la semana en El País sobre cine de estreno. Hablo de otras tres o cuatro o cinco películas en el Hoy por Hoy de la SER sobre cine de estreno, pero me gusta salirme un poco de esa línea y hay noches que digo, no, me voy a poner, esta noche me apetece acostarme feliz y no ir un poco a aventura de lo que hay que ver de la película que está triunfando en Netflix y son la serie que está triunfando en HBO y para eso hay que tener incluso cierta personalidad. Creo que es importante ir en contra un poco en determinado momento del río que nos lleva, que a veces es muy peligroso. Y a todo esto, Javier, me interesa saber qué es el cine para ti. O sea, qué significó, incluso qué significó cuando eras niño y qué significa hoy en día, que has supuesto en tu vida. Mi vida ahora es básicamente mi fundamento de trabajo, pero lo ha sido, lo está siendo desde hace 25 años. Cuando era niño yo no me planteaba qué era el cine para mí. Y si te digo la verdad, ahora tampoco me lo planteo. Creo que esos planteamientos teóricos de, es como cuando dices que es el amor, tú sabes cuándo te has enamorado, pero no sabes definir el amor. Pues esto es parecido. Tú sabes que te apasiona el cine, pero es difícil explicar por qué. Básicamente porque estás en un territorio nuevo con cada película que desconoces o que te apasiona y que te apetece conocer. El territorio puede ser otros países, otras aventuras, otras personas, otras personalidades muy distintas a las tuyas, otras sensibilidades. Yo aprendo del mundo, siempre lo he dicho, buena parte de lo que sé de la vida me lo ha enseñado en el cine. Pero al mismo tiempo tiene una contrapartida, buena parte de lo que sé del cine me lo ha enseñado en la vida también. Viviendo y experimentando emociones, las más diversas, las más crudas y las más bonitas, se aprende a analizar las películas. Si tú no vives, no sabes analizar determinadas películas y determinados conflictos del ser humano. Entonces al mismo tiempo que yo he aprendido la vida con el cine, he aprendido del cine con la vida. Y el cine al final, que para mí, imagínate, llevo 25 años dedicándome a esto, he escrito no sé cuántas miles de críticas profesionalmente y aún me quedan infinitas películas que tengo muchas ganas de ver. Pero no del futuro, sino del pasado, porque cuanto más aprendes de esto, más te das cuenta de lo que te queda por aprender. Porque al final el organico se va abriendo, se va abriendo, tú lo vas abriendo cada vez más y es interminable, por suerte es interminable. ¿Es difícil hacer una crítica, Javier? Es difícil hacer una buena crítica. Yo no sé si las hago buenas o malas, pero creo que ya con los años hay una naturalidad a la hora de hacerlas. Sobre todo es difícil, creo yo, hacer tres o cuatro críticas a la semana. Si tú haces una crítica al mes o una crítica a los dos meses, incluso puedes establecer más o menos fórmulas narrativas parecidas, incluso. Pero cuando tú escribes dos o tres o cuatro críticas a la semana, si tú escribes siempre de la misma forma, el lector te ve el plumero. Ya está este con la misma estructura dramática de la crítica o con la misma estructura periodística de la crítica. Y intentar, como decía antes, ser diverso. Si alguien se dedica solo a hacer críticas de cine de vanguardia o solo a hacer críticas de cine de blockbuster de Hollywood, pues le saldrá bien, pero si algún día le toca hacer una película de cine político de la sociedad italiana en los años 70, no va a tener ni idea de cómo hacerlo. Entonces, la crítica al final es una mezcla de periodismo, de análisis, de reflexión, de juicio del ojo, juicio del intelecto, juicio de las tripas. Y volcarlo en un texto tan difícil como cualquier trabajo. No solo lo preguntaba por el aspecto técnico, sino también por el relacional con otros actores del mundo del cine. Me imagino que alguna vez te habrá tocado hacer una mala crítica, no porque tu crítica sea mala, sino porque no hablas muy bien de la película de algún conocido o algún amigo. No sé si te has encontrado también en esa situación. Sí, en muy contadas ocasiones, porque al final los críticos creo que tenemos pocas relaciones con lo que es la industria del cine. A ver, yo conozco a productores más o menos y tengo una relación cordial con ellos, pero no tengo amigos productores. Conozco a algún director, porque al final, por el trabajo, por ejemplo, cuando colaboró con Historia en nuestro cine, que he estado tres años y medio cada semana y ahora una vez al mes, ahí codeando en los coloquios con artistas, con actores, con actrices, con cineastas, hombres y mujeres, pues al final conoces a gente y te puedes llevar bien con ellos, pero sabes que a lo mejor tres semanas después o cuatro semanas después se puede estrenar una película suya que puede que no te guste. Y me ha pasado, me ha pasado. Gente con la que me llevo muy bien, de un modo muy cordial y a los que le he tenido que dar un palo o porque honestamente a mí la película no me gustaba y he tenido que escribir una mala crítica sobre esa persona que me cae fenomenal, además. Luego, al final somos humanos todos y yo puedo entender que la próxima vez que me vea ese director o no sea directora pues tenga un cierto recelo conmigo o no, no lo sé. Me ha pasado desde gente que se lo ha tomado fenomenal y no he dicho nada y ha seguido con la misma cordialidad hasta gente que me ha abordado a la salida del teatro y me ha dicho nos mataste la película, eres un... bueno, pues me ha pasado un poco de todo. Pero eso no suele pasar. Me ha pasado en 25 años unas cuantas veces, pero a lo mejor contado con los dedos de dos manos y media. O sea que, bueno. Oye, volviendo al libro. Aquí en este camino, en este viaje, en la aventura que planteas, tocas diferentes temas. Desde el amor, el sexo, el cine de aventuras, la aproximación a la muerte. ¿Con cuál disfrutaste más a la hora de plantearlo a tus hijos? Pues creo que con los temas que se salen de los géneros. Son contados en el libro, son tres o cuatro que se salen del tema de cine de terror, cine musical, o de los formatos, como fuese el formato de la animación. Y por ejemplo, me lo pasé muy bien escribiendo porque me lo había pasado muy bien con ellos en casa, con el capítulo del amor y el sexo y con el capítulo de la muerte. El capítulo de la muerte, al final, creo que era uno de los que más se podía salir de lo convencional. En casa habíamos tenido conversaciones alrededor de, bueno, yo creo que llega un momento en el que los niños ahora sobreprotegemos en general mucho a los hijos. Yo intento no hacerlo, como digo en el libro, y creo que lo consigo casi en todo momento, pero siempre tienes tentación de sobreprotegerlos. Respeto perfectamente a los padres que quieran sobreproteger a sus hijos o meterlos en esa burbuja en la que no les llegue ningún mal, pero yo prefiero que vivan la aventura, que salgan, que se descalabren, que cometan errores. Si no cometen errores a los 12 o 13 años, los van a cometer a los 30 y va a ser mucho peor. Entonces prefiero que los cometan ahora. Y entonces les suelto mucho la mano en general, y metafóricamente, físicamente y metafóricamente. Entonces, el capítulo de la muerte llegó porque yo creo que como padre llegó un momento en el que yo pensé que los niños debían saber lo que era la muerte. La muerte es consultación al ser humano y si la vida es vida y tiene el valor que tiene es porque hay muerte. Pero ¿en qué momento los niños deben saber que la gente se muere? Que no solo se pueden morir sus abuelitos ancianos o sus bisabuelos ancianos, sino que se puede morir un padre joven o una madre joven, que se puede poner enfermo un compañero suyo de colegio y morirse. Entonces, eso que es muy crudo, hay que saber relacionarlo con tu relación con los hijos y hablarlo de ello con cierta naturalidad. A mí el cine me ha enseñado a que mis hijos aprendan determinadas cosas con respecto a la enfermedad y a la muerte. Con películas muy buenas siempre, pero con conflictos que están ahí y que se los van a encontrar más pronto que tarde. No en plan salvaje de voy a enseñarles lo que es la muerte a los cinco años porque esto es durísimo y quiero que lo sepan. No, no se trata de eso, se trata de que vean que en la vida hay malas personas, de que en la vida hay mala suerte, de que en la vida existe la enfermedad y de que en la vida a veces las cosas salen mal. ¿Salen mal para ellos o salen mal para sus padres? Me encanta que digas esto porque te he leído, no solo en el libro, sino también en alguna entrevista, que del cine sí que es verdad que podemos aprender, pero que eres un poco contrario como a esa idea inicial de utilizar el cine para aprender. Pero realmente el cine puede servir de mucho. Es como la literatura, te sirve para vivir vidas que no son tuyas y a partir de ahí una reflexión. No sé cómo ves eso porque sí que lo comentas en el libro que eres un poco crítico con esa idea. Sí, exactamente. Las películas que no me gustan son las que van con los valores ya como mochila previa. Vamos a hacer una película en la que vamos a enseñar a los niños toda esta serie de valores. Y yo soy contrario a eso. Yo estoy a favor de, vamos a hacer una gran película, la mejor película posible, una película que hable de las encrucijadas que te encuentras en la vida, tú como adulto o los niños como niños, con sus pequeños problemas y ver si esas encrucijadas y esas barreras logran saltarlas o no y establecer un final feliz o un final triste. Si eso lo has contado bien y tiene profundidad, tiene carga de profundidad y tiene solidez narrativa, las enseñanzas van a quedar. Pero quedan detrás como subtexto, no como vamos a enseñarles a los niños lo que es la dignidad o lo que es la humillación o lo que es la libertad o lo que es la diversidad. No, vamos a enseñarles una gran historia y luego todo eso queda por detrás. Y relacionado con esto, Javier, ¿cómo afrontaste con tus hijos la visión de películas de años pasados? Por ejemplo, especialmente, creo que comentas algún caso sobre Disney, con esta corriente de lo políticamente correcto y con esta evolución del pensamiento, de los valores, de la moral. Aquí también me imagino que fue un punto importante, ¿no? Sí, es evidente porque hay películas de Disney que ahora se ven con los ojos y las gafas de 2022 y con esa cierta superioridad moral que tenemos ahora que no quiere decir que no hayamos mejorado, hemos mejorado evidentemente en todas esas materias, pero eso no quiere decir que tú dejes de ver determinadas películas de una gran calidad simplemente porque en un determinado momento un pirata trate a una mujer con condescendencia o incluso con cierta violencia. Bueno, pues es que es un pirata del siglo XVIII o del siglo XVII y lo normal en esa época era que se tratara así. Entonces se trata de hablar con los peques de cómo era la vida entonces, cómo es la vida ahora, cómo hemos mejorado y que los pequeños sepan de dónde venimos para saber dónde estamos ahora exactamente. Entonces no estoy muy de acuerdo con toda esa ola de intentar echar hacia un lado y barrer determinadas películas porque hablen de valores que ya están pasados de moda para bien o para mal. Quiero aprovechar la oportunidad para sacar un tema que ya comentamos con Jaume Arripoy, el cofundador de Filmin, acerca de un artículo que escribió Scorsese hace, no sé, un par de años, tres años en el New York Times, criticando el cine actual, el cine comercial, de mero entretenimiento y, bueno, compartiendo una postura nostálgica del cine de los 80 hacia atrás. ¿Cómo ves tú ahora mismo el cine? ¿Qué te parece este tipo de debates que se crea entre lo comercial, el cine de entretenimiento? Bueno, un poco esto. Al final cada generación encuentra, tanto de niños como de adultos, cada generación encuentra sus propios mitos y sus propios grandes cines. Yo no acabo de estar del todo de acuerdo con Scorsese en el sentido de que ahora se haga peor cine que nunca o que el cine de antes siempre sea mejor o que el cine comercial de ahora sea horrible. Yo creo que se está haciendo cine comercial muy bueno y se está haciendo cine comercial muy mal. Pero eso ha pasado casi en cada época. Yo no soy muy admirador de, por ejemplo, el cine de Marvel, pero hay películas de Marvel que me encantan. ¿Pero por qué no soy muy admirador del cine de Marvel? Probablemente porque desde pequeño he leído poco cómic o casi ningún cómic. Lo que era la imagen, el dibujo y todo eso sí me gustaba mucho, pero lo que contaban esos TVOs a mí no me interesaba. Entonces me pasa un poco igual con ciertas películas de superhéroes y de Marvel que son un poco las dominantes, es evidente, en el cine de ahora. Pero dentro de ese cine de Marvel o cine de otras casas de superhéroes como DC Comics o la que sea, pues veo también películas estupendas, tanto de gran divertimento, como puede ser de Thor Ragnarok o de ese cine más grandilocuente, más grave y más de mente, como puede ser El Caballero Oscuro. Entonces hay películas dentro de eso que me gustan, pero yo ya, digamos que a los 51 años, no es el cine que a mí más me apetezca ver. Me apetece ver un cine sobre emociones más adultas, sobre conflictos más adultos y sobre temas que al final me pueden afectar como persona, tanto alrededor de la cultura como alrededor de la sociedad y la política de mi tiempo. En tu libro, Javier, leí que aparte de aficionado o amante al cine, eres un amante de los deportes. O al menos lo eras cuando eras niño. Sí, sí, lo sigo siendo. Que incluso te ponías a grabar una película para verla después para priorizar un evento deportivo. Entonces, te comparto una pregunta que vi hace poco en el programa este que tiene Scorsese con Frank Lebowitz, que creo que está en Netflix, que le hace Spike Lee a Frank Lebowitz, acerca de si tiene el mismo mérito un deportista, como por ejemplo podría ser Michael Jordan, con un director de cine, como con un John Ford, por ejemplo, que por qué tenemos esa percepción de que incluso lo artístico es más alcanzable que lo deportivo. ¿Para ti pesa lo mismo el talento artístico que el talento deportivo? Pues casi que sí. Al final, el deporte puede ser una forma de arte, en cierto sentido. Algunas de las cosas que hacía Michael Jordan en una cancha de baloncesto no están muy lejos de la danza, o no están muy lejos de un cierto arte, o las cosas que puede hacer Messi. Sobre todo, de determinados deportes que van más allá de la fuerza y de la resistencia. Pero sí que esos deportes que necesitan una gran técnica y que pueden lidar incluso con el arte, yo les veo un mérito tremendo. Además, yo ya te digo que he jugado al fútbol toda mi vida hasta que pude jugarlo y de pequeño se me daban bien los deportes y hice un poco de todo. Era como un personaje que había en mi época que se llamaba Sport Billy, que lo hacían todo. Pues yo era un poco así, con lo cual en el deporte estuvimos cerca de Spike Lee que Frank Levovich en este caso. Otra pregunta, Javier. ¿Qué opinas ahora, sobre todo por el impacto que ha tenido el COVID en el auge del uso de plataformas, con un poco la crisis que está sufriendo las salas de cine? Yo sé que en el libro comentas que no eres un talibán, de la idea de solo ir al cine, pero ¿cómo ha sido también tu experiencia a la hora de compartir las películas con tus hijos? Me imagino que hay muchas películas que las has tenido que ver en casa, porque son películas que ya no las dan en salas de cine. ¿Has buscado ahí algún resquicio para poder ir al cine? ¿Sigues o vas al cine con tus hijos para ver películas actuales? Yo creo que, como digo en el libro, no puedo ser un talibán porque yo soy, al final soy de un pueblo de Jaén que se llama Martos, en un pueblo de 25.000 habitantes en el que cuando tenía yo 15 años o así, lo cerraron. El cine que quedaba cuando era pequeño llegó a haber incluso tres. Con lo cual, entre los 15 y los 18 años que yo me fui a estudiar Derecho a Granada, estuve alimentándome del cine club, o sea, del videoclub y de la programación televisiva de la época en la televisión pública cinematográfica, que era muy buena. Con lo cual, no puedo ser el talibán, el cine tiene que ser siempre en salas, porque soy consciente de que hay montones de pueblos en España, en España y en otros países, que no tienen cine. Con lo cual, las plataformas han abierto un panorama, como ya lo habían abierto antes los DVDs, con más calidad, con posibilidad de versión original con subtítulos, que antes no teníamos esa posibilidad, todo lo teníamos que ver doblado. Entonces, lo que sí es evidente es que estamos en un momento de crucijada alrededor de la hora de ver audiovisual. ¿Por qué? Porque las condiciones del cine en casa han cambiado mucho, han mejorado mucho, y la gente en general se vuelve más conservadora y prefiere quedarse en casa viendo el enésimo capítulo de la enésima serie de televisión, que más o menos les satisface, pero que igual no le cambia la vida para nada. La aventura de salir, coger el coche o coger el metro e ir a ver una película que no sabe si le va a gustar o no, pero que igual le cambia la vida. Entonces, yo creo que hay que diversificarlo. Yo con mis hijos he hecho ambas cosas, mis hijos siguen yendo con sus amigos y sus amigas ahora más que conmigo al cine, cosa que es genial, que vayan con ellos, porque yo el testigo ya lo he pasado, el legado, digamos, si no lo he pasado, lo estoy pasando finalmente, y son ellos los que van con sus amigos y sus amigas lo mismo que antes iban con nosotros, con sus padres. Y lo hemos diversificado mucho, pero la inmensa mayoría de las películas que han visto, porque ha sido mucha más cantidad, ha sido en cine en casa que no en salas. Dicho esto, no me gustaría para nada que el cine en salas no ya se perdiera, sino que quedara un poco como lo que auguran algunos para grandes acontecimientos, las grandes multisalas para los blockbusters semanales y cines pequeñitos de versión original y para cine de autor, pero que esas producciones intermedias se pierdan y solo se puedan ver por televisión. A mí me encantaría seguirla viendo por pantalla grande también. Está claro que tenemos que aprovechar la tecnología que está a nuestro alcance, no hacerlo, sería de tontos, pero es innegable que no tiene nada que ver ver una película en el cine que en una tablet. Yo con lo de la tablet no, es que directamente no lo veo. Yo lo más pequeño que puedo ver en una película es porque la vean en el ordenador. En una tablet es más pequeño todavía. Hay una teoría muy buena de un director británico que se ha muerto hace unos años, Nicholas Roach, que a mí me gusta mucho, el director de Amenaza en la sombra y de Walkabout, que dice que en cuanto la pantalla de cine sea más pequeña que tu cabeza, es un error. Es decir, la pantalla al menos tiene que ser más grande que tu cabeza porque en cuanto la pantalla es más pequeña, tú dominas a la pantalla y la pantalla no te domina a ti. Entonces lo ideal con el cine es que la pantalla te domine a ti y cuanto más grande sea, más te va a dominar en el sentido emocional. Es muy bonita esa frase. Oye, para ir acabando, Javier, hubo un capítulo que me gustó mucho que es el de aventuras porque dejas para el final de ese capítulo una de mis películas favoritas, que es El hombre que pudo reinar. Entonces me planteé mientras lo leía el porqué, es algo que tú comentas, por qué yo tengo una sensación, no se hacen películas de aventuras como las que se hacían antes. Pues sí que es cierto que las aventuras adultas casi han desaparecido, por desgracia, del panorama cinematográfico mundial y lo que se hacen es películas, algunas muy buenas y muy decentes, de parque de atracciones, digamos, tipo Piratas del Caribe o tipo... Pero bueno, este año hemos tenido Jungle Cruise, por ejemplo, del año pasado, que es una película que me gustó mucho y que vi con mis hijos con mucho agrado, pero se ha perdido esa aventura adulta de países nuevos, territorios nuevos, tiempos nuevos que nadie desconoce, dos locos británicos que quieren ser reyes de Kaffiristán. O sea, hay algo más apasionante que eso, es alucinante. Entonces, ese tipo de aventura adulta, en los últimos años hemos encontrado casos muy puntuales. Es una desgracia, pero creo que también se ha perdido mucho la aventura adulta en la literatura y que lo que es la aventura y una cierta fantasía han ido ganando terreno a esta aventura adulta, desde los Harry Potter a los Marvel y los cómics y las películas de superhéroes o El Señor de los Anillos y demás. Prefiero una película sobre seres humanos que, cuando tienen que solucionar sus problemas, no sacan una varita mágica o no sacan un superpoder, sino que sacan su imaginación para salir de ese lío, su dignidad, su fuerza, su lealtad, lo que sea. Emociones mucho más humanas que no la varita mágica. Y después los valores que tienen esas películas, porque yo el hombre que pudo reinar, siempre la recomiendo y la vendo, aunque mucha gente no la ve, como, oye, si quieres saber lo que es la amistad, al mismo que me transmite esa película, mira esta película. Sí, y no solo valores positivos como puede ser la amistad, sino valores incluso negativos que puede tener el hombre que pudo reinar, que es el engreimiento final, la soberbia final de cuando ellos ya son reyes de Khafiristán, pero se les va la pinza con la soberbia y con el orgullo, y al final lo pierden todo. Entonces, ahí están los grandes valores que quedan por detrás, como decíamos siempre, ni Kipling cuando escribió el hombre que pudo reinar, ni John Huston cuando hizo la película no pensó en vamos a hacer una película que tenga valores, sino que dijeron vamos a hacer una historia más grande que la vida. Bueno, yo creo que ha dado mucho de sí una charla que, como decíamos, os prometíamos que daba para títulos para que os apuntéis. Este, sin duda, yo no podría estar más de acuerdo, incluso con la reflexión de ese cine de aventuras donde personas reales, al menos en los que te puedas, bueno, al menos emparejar, por decirlo de alguna forma, que ese relato, que esos valores, que esas cualidades reales sean las que salgan de esas situaciones que nos plantean muchas de las historias. Aunque, bueno, oye, si tienes el poder de volar, pues tienes también todo eso a tu favor. Bueno, en todo caso, ha sido un placer, pero más aparte, una charla interesantísima la que hemos mantenido hoy con Javier Ocaña, como decíamos, con la importancia de que, en este caso, pues madres y padres, o tíos, o tías, abuelos, abuelas, pues elijan bien cómo combinar estas películas, cómo ver estas películas con los pequeños de casa, en función también de los grados de dificultad, de, evidentemente, todo aquello que se pueda traspasar y que se tenga que entender y, obviamente, se deba explicar. En el mundo del cine, como sabéis, tenéis para elegir y para, concretamente, para todas las edades. Así que, oye, esto es una experiencia, la del cine, maravillosa, que conviene hacerla bien y, sobre todo, sobre todo, sobre todo, disfrutarla. De Blancanieves a Kurosawa, la aventura de ver cine con los niños. Javier Ocaña, muchísimas gracias por acompañarnos. Nada, gracias a vosotros, un placer. Un placer. Y, Alexis, obviamente, te puedes despedir de Javier y qué reflexión nos haces. Pues la reflexión es algo que comentaba antes con Javier, de que, ya lo ha dicho, ha estudiado Derecho. Así que me sirve de ejemplo y de esperanza. Porque el cine es un mundo bastante más divertido que el mundo del Derecho, que el mundo jurídico. Así que, no, y también después recomendar que todo el mundo compre este libro porque me parece que tiene un poco de manual. Así que... Desde luego, exacto, exacto. Es guía, es una guía, sin duda, sin duda. Imprescindible para todos aquellos que amamos la gran pantalla. Bueno, y la pequeña también, siempre y cuanto, y esto me ha encantado, también sea más grande que tu cabeza. Eso es imprescindible, imprescindible. Esto es Sapere Aude Humanistas Sin Complejos. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Sapere Aude. Humanistas Sin Complejos. Subtítulos por Ac бо